Horacio Palencia Y estamos transmitiendo Estamos transmitiendo en Facebook Live Miguel Horacio, ¿cómo estás amigo? Muy feliz de estar aquí nuevamente contigo ¿Cómo olvidar esa bohemia ahí en Mazatlán, Sinaloa Viendo el mar? Y comiendo unos taquitos Y ese tequilita, no, 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 hay que repetirla Y además muy padre No sé si tu esposa lo sepa, pero estas niñas que llevaste Tus amigas estas Eso no se dice Esas las llevó a la producción Ah, las llevó a la producción, ¿no? Esas llegaron solas No, para nada, estábamos ahí puro Puro tornillo Sí, sí, sí Sí había dos chicas, ¿no? Una chica de maquillaje Y una chica de marketing Oigan, estamos transmitiendo Porque va a haber bohemiada, Horacio nos va a platicar De su nuevo sencillo de fogata Después de que escuchamos aquí en la cama Ya mucha gente ya lo ha escuchado Y mucha gente le encantó aquí en la cama Bueno, pues ahora viene con uno nuevo Pero estamos transmitiendo en mi Facebook Live Es Jordi Rosado, así nada más Y-O Jordi Rosado, métanse a Facebook y ahí lo van a ver Y lo van a escuchar muy bien Porque, digo, mucha gente conoce perfectamente Bien, Horacio Palencia Pero, Horacio, es una locura la cantidad de canciones Tiene más de 3 mil canciones Canta autor De más de 3 mil canciones que son éxitos Y éxitos Y éxitos Y éxitos, Horacio Qué locura de vida Y de inspiración No, muchas gracias, Jordi Pues la verdad es algo que a mí me encanta ¿No? La inspiración Hacer canciones desde chiquito Desde los 16 años A los 24 años Tuve mi primer canción En la lista de Billboard Que llegó al número 1 ¿Cuál fue? De ti exclusivo Que me grabó la arrolladora Banda Limón Cuando andaba así En la cúspido Me grabó varias canciones Entre ellas De ti exclusivo Y que quede claro Ya es muy tarde Niña de mi corazón Tu historia fue conmigo Ya no te buscaré Después hicimos una buena Mancuerna con la banda MS También, ¿no? Le di la canción de Mi razón de ser Hermosa experiencia Háblame de ti Me vas a extrañar No me pidas perdón Solo con verte Y pues nada Canciones más recientes Como la que me grabaron Mis amigos de Grupo Firme ¿Qué parte no entiendes Cuando te digo que no? La N O la O La canción de Ya supérame No, man Ya supérame Sí, sí, sí Ya me dio sed Ya me dio sed El presidente ahí López Obrador En una mañanera también Ajá Y muchas otras canciones Como A través del vaso A través del vaso Los Sebastianes De Los Sebastianes Karim León la grabó también Y pues nada Feliz de estar aquí Con todos ustedes Ahora presentando Pues mi nueva canción Ya también este Que tengo años También este Que he grabado Mi propia música Como cantautor Pero me había enfocado Más en la parte De hacer canciones Para otros artistas Este Y ahora que hicimos Ya dijimos Ya hay que lanzarnos También con Con canciones propias ¿No? No, la verdad Felicidades este Llegamos a su departamento Porque bueno Es más bien como su estudio O departamento de estudio En este En Mazatlán Ricocito inspiración Le digo ahí Donde me inspiro Para hacer canciones Donde se pone a escribir Nos sacaban una canción De la mano O sea de la manga No de la manga Pero más bien del corazón Empezaban a escribir Estaba ese día también Este Natangalante Y le mandó un saludote Y estaban escribiendo Y decían Inventamos una canción Tenemos un capítulo Padrísimo En mi canal de YouTube Que grabamos Super padre ¿Verdad Manolito? Exactamente Vayan a verlo Es más ahorita Vamos a ver Si lo podemos Compartir en las redes sociales El link Para que lo vayan a ver Sí También ahorita Lo voy a compartir Tanto en mis redes Como en las de Manolo Ambas Lo vamos a compartir Para que puedan ver Ese video tan especial Que hicimos Con mi querido Horacio Y bueno El asunto es que Vamos a hacer una bohemiada Nos va a platicar Del nuevo sencillo Que se llama Fogata Y luego vamos a hacer una bohemiada Y pueden pedir Las canciones que quieran De preferencia Pues evidentemente De la autoría Del señor Horacio Palencia Y este Que si me vas a extrañar Que si me voy a extrañar Que si me voy a extrañar Mi razón de ser La que quieran La que quieran Y si luego nos salimos Ah nos salimos Porque una p*** A ver que da Porque es viernes Y ya tenemos la sed ¿No? Y el cuerpo lo necesita Exactamente A ver Fogata A mi antes de escuchar Las canciones Mientras además Va a tocar en vivo Va a cantar Este me gusta escuchar A ver Tócate tu teclado Lo que quieras Ay c***o Si no no El que sabe sabe No manches Este wey me va a hacer chingar Oye pero yo Me dices toca algo Y yo tocaré Y dice twin Ajá ¿Te saben los changuitos? El prurin tin tin No me sé El de así Que chistoso es ver A alguien que toca tan cañón Ver algo tan sencillo Que todos hacemos Este se llama chopstick Creo que palillo chino Algo así Algo así Oye a ver Que onda con Fogata Cuéntanos de este tema Pues una canción muy romántica La verdad siento que Ya hacían falta Canciones de amor Porque pues muchas Canciones dolidas Canciones acá Pues ahorita ya ves El tipo de rolas Que se están usando Muy explícitas Que el tornillazo Que el tornillazo No sé de qué O como es Matillazo En el no sé dónde Sí Y este Canciones Ni siquiera lo podemos decir Hasta penita nos da Sí Entonces este Yo digo que también Hacen falta ya Esas canciones Esas baladas románticas Con una letra Llegadora Ajá Que obviamente Parte de este EP Se llama Fiel a mi esencia Porque a veces Las modas van Las modas vienen Ahorita por ejemplo Está muy de moda Lo tumbado Sí Que bueno Porque es parte también Del regional mexicano Y que la están rompiendo A nivel global Y eso me da mucho gusto Pero pues yo siempre Me he caracterizado Por hacer letras De amor De desamor Canciones dolidas Y este Y pudiera a lo mejor Adaptarme O hacer las cosas Que ahorita son moda Ajá Que pueden dejar regalías Y todo eso Pero pues no es lo mío A mí me gusta más Hacer este tipo De canciones ¿No? Baladas románticas De amor De dolor De desamor ¿No? Y amigo El corazón Y amigo Te voy a decir algo El corazón ¿Para qué Más regalías? Es en serio Es en serio Lo que me estás diciendo Más regalías Más regalías Que las que yo veo No te pases Aquí Si estamos hoy Súper ilusionados Que venías Porque si nos invita A comer Horacio ¿A dónde nos invitaría? Hay uno de marisco Muy bueno Cualquier restaurante Polanco Ustedes escojan Ahí de la calle Mazarik Y los llevo Eso Oye y entonces ¿Cómo nació Fogata? Fogata es una canción Que compuse precisamente Con Natán Galante Y otro amigo Que se llama Diego Golela Esa canción empezaba Fíjate Iba a empezar De casi como De dolor Adolorida De desamor Y les dije Y les dije ¿Saben qué? Hay que hacer una canción De amor Esta canción La quiero de amor Porque la quiero cantar yo Y algunos artistas La escucharon No voy a decir nombres La querían grabar Pero dije No, esta ya la voy a dejar Para mí Ya ha dado muchas canciones De otros artistas Entonces esta ya la quiero dejar Para mí como cantautor Y nada Salió esta canción Que siempre me gusta Meterle como un toque Aunque es romántica También meterle un toque De cachondón No hay muchas de mis canciones Como hermosa experiencia Que le di a la MS Que dice Quiero disfrutarte De pies a cabeza Quiero saborearte Todita completa O no me pidas Perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de Tu blusa Y tu cuerpo Ay, no manches Estoy perdiendo Bájale ¿Qué me hace soñar? La que dice Dice ¿Qué me satisface? En cuestión de piel O sea ¿Qué me hace soñar? Cada vez que me besa Me pone a temblar Que me intimida Cada vez que me acarice Tú y nadie más Que satisface Todos mis deseos En cuestión de piel O sea De amor Pero dicho Como más poético Claro Y esta canción De la fogata Pues ya fui un poquito Más directo ¿No? Que dice Le prendimos lumbre Y como de costumbre Le prendimos lumbre A la misma fogata Y entre beso y beso Te quité la bata Para hacer el amor Ay, papá Ahí sí ya me fui Más directo Porque te digo Los tiempos han cambiado ¿No? Ya la gente Ya como que Las nuevas generaciones Quieren ya Las cosas más directas ¿No? Entonces Lo hicimos Lo quise hacer así Pero obviamente Sin perder tampoco Sin caer en lo vulgar En lo cero Ni nada de eso Vamos a escucharla A ver La gente ya escuchó Lo que quieran preguntar La Horacio Valencia Ya saben 5584111407 Las canciones que quieran pedir También las vamos a hacer La bohemia de aquí todos Ya empieza a oler A fin de semana Y así Ay, no es que yo Escuchar música me fascina ¿Estás listo? Dale, dale Voy a cantar Este, no sé si el Bueno, hasta la mitad ¿No? Donde tú quieras Donde tú quieras Es tu casa Te digo algo cañón Te digo algo cañón Me gustó tanto Que quisiera Que la volvieras a cantar Dale, dale Es que eso ya está ching*** Corito del frío Y el vestido Su madre No manches Está bien ching*** Está bien buena Se llama Fogata Se llama la Fogata Bueno, salió ayer ¿No? Ya la acabamos de estrenar A noche apenas Este, ya está en todas Las plataformas digitales Ya está el video oficial ahí Y pues, ojalá Que les guste mucho No, está buenísima Fogata, Horacio Palencia Oye, a ver Pues vamos a arrancar Nuestra bohemiana, ¿no? Vamos A ver, Manolito Fernández Tú, arráncate ¿Qué le quieres pedir a Horacio? Aprovechando Yo de plano Es que hay una canción Hay una canción Que el día que grabamos eso Por algunas cuestiones No podíamos tocar Pero creo que no puede faltar ¿Cuál es? Ya sabes cuál es Ay, 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 ay La de Mi Razón de Ser Mi Razón de Ser Autoría del Señor Horacio ¡Guau! ¡No! Oiga, a todos los que ya le estén dando Sed de la mala O que quieran cantar O bueno Sed de la buena Igual se la echan Norchata, no sé Sí Este Sigan a Horacio Palencia ya O sea, pónganlo ahorita en Spotify Horacio Palencia Para que vean todas las canciones que tiene Y este En tu Spotify También hay canciones de tu autoría Aunque no las cantes tú Ahí hay una Este Un playlist que se llama Canciones escritas por Horacio Palencia Y ahí vienen todas las canciones Bueno, no todas Pero sí muchas de las canciones Que me han grabado otros artistas, ¿no? Ah, qué chido Y yo tengo también mi perfil como cantante Que es Horacio Palencia Ahí son las canciones que yo he grabado Padrísimo A ver, ¿qué otra? ¿Qué otra nos aventamos? ¿Cuál quieres? Pues no sé, hay muchas A ver, si estamos hablando ya de la sed de la mala Ajá Ya, supérenlo Ya, supérenlo Y ya después me decían Oye, pero ¿por qué no me diste esa canción a mí? Le digo, ahí lo tienes en tu WhatsApp Nomás que no te gustó No la pelaste, güey No la pelaste Ok Y es una canción, este Muy padre Que se ha quedado ahí en el gusto de la gente Y este Y pues hay muchas otras, ¿no? No sé cuál les gustaría No sé, a mí me gusta Hermosa Experiencia Hermosa Experiencia Ahí va un pedacito y dice Dice Y esa, ¿dónde la compusiste? Esa la compuse precisamente ahí en el depa En Mazatlán, Sinaloa Ahí el depa que conocen ¿En el sillón donde estaba la güera? Ándale No, donde estaba la morenita El cuerpazo acá Amamos Mazatlán, ¿eh? La del trajecito corto Amamos Sinaloa, ¿eh? Sí, sí, sí La del vistito, una sola pieza Oye, no, hombre En serio, estamos puros vatos Pero además la gente está diciendo ¿Será cierto? Si supieran que eras puros, güey Es un... Sarcasmo Así que, así Estábamos todo el mundo grabando Y es que ya queremos echar una cerveza Estábamos grave y grave y grave Sí, estábamos grave y grave Ya queríamos una cerveza Yo sí me la estaba echando con ellos Un tec... Y estaban echando Luego también nació esta canción Jordi, ¿qué dice? Se llama No me pidas, perdón De la MS, sí Que también nació ahí precisamente En el depa Y muchas, muchas otras rolitas Oye, pero las has hecho tantas a la MS O sea, y nunca te han dicho Oye, güey, mejor vente aquí a la MS Bueno, a veces me invitan a sus conciertos, ¿no? Nos echamos palomacios y todo eso Pero sí, es una banda que la verdad Hemos hecho varias canciones juntos Tú no empezaste en ninguna banda No, no, no De hecho yo cuando empezaba Ni siquiera soñaba con estar en los escenarios Ni nada O sea, mi sueño era, mi ilusión Componer mis rolas Y que me las grabaran otros artistas Entonces ya con el tiempo Me fui echando a perder un poquito Y entonces ya me fui a los escenarios Caí en el alcoholismo Nada, no te creas En las drogas No, 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 nada de eso Pero sí, este Una cosa me llevó a la otra, ¿no? De que componer las canciones Luego hubo varios ofrecimientos Oye, pues ¿por qué no las cantas tú también? Tú rolas, o sea Y fue una oportunidad Precisamente programadores de radio Me decían gente de televisión Este, ejecutivos de disqueras Y dije, pues vamos a darle Para no quedarnos con la duda Hicimos este, este, un disco Este, gracias a Dios nos fue muy bien Una canción que se llama Cuidaré de ti Que, que Le están pidiendo aquí Que pegó mucho Jordi, por favor, Horacio Palencia Que cante Cuidaré de ti Sí, es, es Bueno, ahí les va el corazón Digan cuáles quieren Oye, wow Que tanto de Digo, evidentemente pues Hay que hacer mucha ficción Y muchas cosas en las letras Pero por ejemplo Cuidaré de mí Cuidaré de ti Para no lastimarte Y de repente no te pasa Así que tu esposo O sea, es como Tanto estás diciendo Ahí en la p****** Y andas bien Aquí en la casa O sea Sí, sí que pasa O sea, no te No te ¿Cómo se dice? Ay, pues no te aniquila Un poco las letras Que es como Pues ¿qué pasó, güey? Con la pareja Sí, le digo Mi amor Hay que planchar o algo, ¿no? Y le van a decir Ay, qué romántico eres O digo Pues soy el cantautor romántico Sí, pero imagínate Imagínate que Que le diga Mi amor, mi amor Es que hace mucho que no No tenemos intimidad Y que la esposa le conteste Ya, supérale Que me la aplique también Exacto No, es que es eso Que si las letras No te sentencian de repente Sobre todo con tu pareja Claro, claro Pues ya como que De alguna forma Me obligan, ¿no? Me comprometen A ser romántico Pero bueno Yo creo que sí Tengo algo de romántico Los voy a invitar Una semana a la casa Para que se Para que vean Que soy romántico La gente pregunta Dicen, Horacio ¿Es cierto que Paulina Rubio Va a sacar una canción tuya? Están preguntando Sí, es cierto Fíjate Se está produciendo Una canción muy bonita Este Pues esperemos Que les guste mucho a la gente Se llama Cuadro de Van Gogh Y está muy padre La canción Ay, güey Ay, güey Oye, a ver Pues ya supérame, ¿no? Ya supérame Un pedacito más largo O sea, también como que Andas muy Muy poquitero, ¿eh? Bueno, ahí va Dice Que nos ayude la gente A cantar en casa Fíjense, perdón Perdón que te interrumpa Perdóname, perdón El que mande un video Cantando en su oficina Con Horacio Con Horacio Le regalamos boletos De lo que tenemos De que tengo boletos Yo hoy Este, ahorita les digo De que tengo boletos Pero bueno, mande un video Cantando ya supérame Va, va, dice No, güey Ya estoy así No, no, no Y tú y yo tomando té Maldita sea Yo estoy de manzanilla Pero le puse dos bolsas Nada No soy Y azúcar mascabado Oye, pero qué gacho, ¿no? Dedicar esta canción, ¿no? Como que Más a las ex ardidas Sí Yo creo que por eso pagó tanto, ¿no? Porque hay muchos Que tienen una relación Y se quedan con la ex Y a veces O ya sea el ex tóxico O la O la ex tóxica Y Pues ya supérame, mija Sí, sí, está cañón Hay despechados para todos lados Oye, a ver, última ¿Cuál quieres de última? Es que no sé Ya es muy tarde De la redadora Mi razón Ya Ya la cantamos Ya es muy tarde, si quieren ¿Ya es muy tarde? Vamos a ver Para que le va a encantar a Cristian Porque como está chico El tiempo De que ya es muy tarde Dice Horacio Palencia está en la casa Gracias La verdad que increíble Escucharte Escucharte en vivo Escucharte cantando Escuchar tus composiciones Pues síganlo Síganlo ya Hay mucha gente que está mandando videos Mira aquí La chica que ganó el video Se llama Luisa Ramírez Luisa te mandamos un saludo Y un beso Ahí está cantando Nada más que yo no tengo audio ahorita Pero bueno Ella está cantando Ella canta Oye 24 de octubre Guadalajara ¿Cierto? Guadalajara en el Teatro Buenamor Ahí en las fiestas de octubre Para que vayan Y caigan ahí Para que disfruten de este show Completamente en vivo Con 11 músicos Ahí va a estar buenísimo Un recorrido por todas mis canciones Para que cante la gente Y el 9 de noviembre Aquí en el Lunario 9 de noviembre aquí en el Lunario Algo bien íntimo Bien bohemio Para que no falten Y pues obviamente Ustedes están invitadísimos Querido Jordi Manolo Nos va Vamos amigo Claro amigo Además en el Lunario Si podemos cantar de las malas Exacto Precopeamos Ahí copeamos Oye hablando de las canciones Así Tengo una canción Que me gustaría cantar también Que es como polémica Así de que ¿Qué hice? Estás bien cañón Horacio Valencia No manches Está muy fuerte Que nos están leyendo Nos están leyendo los mechos ¿Qué? Arróbame cobarde Arróbame Que levante la mano A todos los que les quedó ahí Horacio Valencia Está así como ahora Los teléfonos Que te escuchan Exacto Es inteligencia Inteligente Oye si me han escrito Mensajes privados ahí Oye Horacio Tú me estás espiando ¿Qué onda? ¿Por qué sacas esas canciones Que te das cuenta Que son mi vida? Oye se llama La mitad de mi vida Esta se llama Mi segunda vida Ah ok Mi segunda vida Es que yo le voy a poner nombre Ya no sabes Porque no me la publicaba Pero muy Está buenísima Horacio gracias Muchas gracias Gracias No se pierdan 9 de noviembre 9 de noviembre en Lunario Y 24 de octubre en Guadalajara El Teatro Buen Amor Ahí nos vemos Perfecto Buenísimo Y bajen Evidentemente todo Y bajen ahora Fogata La fogata Que es el nuevo sencillo Está buenísima Muchas gracias Muchas gracias